Alguien puede brindar Yo creo en el poder de Dios Yo creo en su resurrección Yo creo que regresará Y que a su pueblo llevará Cantamos, alabamos, cansamos, exaltamos Gritamos todos al Señor Tainamos, brincamos, saltamos Gozamos, gritamos todos al Señor ¡Que se oiga más fuerte ese grito! Yo creo en su redención Yo creo en su salvación Yo creo que es un hijo Dios Y por su muerte vida dio Cantamos, alabamos, cansamos, exaltamos Gritamos todos al Señor Caeramos, brincamos, saltamos Gozamos, gritamos todos al Señor Yo creo en el poder de Dios Yo creo en el poder de Dios Yo creo, yo creo en el poder de Dios Yo creo, yo creo en el poder de Dios Yo creo, yo creo en el poder de Dios Cantamos, alabamos, cansamos, exaltamos Gritamos todos al Señor Bailamos, brincamos, saltamos Gozamos, gritamos todos al Señor Biba Io creo, yo creo que es un poder de Dios Io creo que es un poder de Dios Yo creo, su poder de Dios Biba ¡Suscríbete!